¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends y hoy vamos a explicar unas cuantas cositas, ¿vale? que vienen muy bien para entender lo que es el juego en sí a ver, lo primero, lo que voy a explicar es una suposición mía, ¿vale? va a ser la única suposición que voy a decir pero es sobre las cartas, ¿vale? aquí todos nos fijamos, ¿vale? en que las cartas de criaturas tienen, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? a ver, esta, coño, márcate, joder se quita cuando le da la gana bueno, esta, los Goblins mismo, venga, ya que salen los Goblins, pues los Goblins bien, aquí vemos que todas las cartas tienen una cifra, ¿vale? ¿qué significa? la primera cifra, que es la de la izquierda, es la fuerza, ¿vale? o el Tognes y la de la derecha es la resistencia, ¿vale? y abajo pone vida y DPS bien, en las cartas de Magic en el juego de mesa, ¿vale? no existía el DPS ni la vida, ¿vale? solo era esto de aquí, estas cifras pues bien, yo lo que creo y es, y mucha gente, a ver, es que hay un problema muy grande con este juego y es que los desarrolladores o los que han traído el juego o los que sean no se han molestado en explicar el juego en sí, ¿vale? han lanzado el juego y lo han explicado para qué sirve cada cosa y eso a mucha gente le está trayendo de cabeza incluso a mí porque como que nos como que nos vuelve un poco loco el hecho de no saber para qué sirve algo y estamos probando e imaginando cosas y yo mi mi intuición o mi o lo que yo pienso es que la cifra esta es un multiplicador de esto, ¿vale? por ejemplo esta carta de aquí tiene 1, 1, ¿no? bueno, pues este hará 118 y tendrá de vida 4,308 ahora ¿qué hacemos si esta carta es un 3, 3? ¿vale? pues que el 240 te lo multiplica por 3 y la vida te la multiplica por 3 ¿vale? yo creo que esto es así este 4, 3 el daño bueno, el DPS sería multiplicado por 4 y la vida multiplicada por 3 ¿vale? yo creo que es así porque me estoy fijando en el daño de las criaturas y resulta que hacen una cifra bastante parecida ¿vale? o sea, bastante cercana no puede ser una cifra exacta porque cada enemigo tiene su resistencia propia ¿vale? cada enemigo por ejemplo es vulnerable a ciertos manás por ejemplo si un enemigo es vulnerable al maná blanco esta carta si le hará bastante más daño que una carta verde ¿vale? bien hasta aquí todo bien ¿vale? otra cosa que voy a explicar es el tema de las clases hay algo que me está rayando mucho y es que nosotros en las clases ¿vale? por ejemplo aquí vemos vemos la vista general del level del planes walker ¿no? nosotros podemos llegar hasta un máximo con nuestro planes walker nuestro nuestro personaje principal no es el que se define por esto ¿vale? o sea este es mi personaje que pueda adoptar cualquier mana ¿vale? bueno pues este personaje puede llegar hasta un máximo de 300 bueno de nivel 320 ¿vale? el siguiente nivel nos dará una bonificación cuanto más subamos de nivel más sumarán o sea más porcentaje tendremos de buffo ¿vale? yo al nivel 77 tengo estos porcentajes tengo un 5% más de daño un 10% más de vida las criaturas hacen un 5% más de daño las criaturas tienen un 10% más de vida el daño crítico un 5% la probabilidad de que me salga un drop de oro es de 4,5% la probabilidad de páginas de hechizo un 4,5 y las reliquias un 4,5 ¿vale? al siguiente nivel subiré un 0,5% más de probabilidad de oro ¿vale? hasta aquí todo bien ¿qué pasa? que aquí pone que cada vez que tú ganas un nivel con una clase una clase sexto ¿vale? o suficiente experiencia con el con el jugador ¿vale? en el máximo level tú ganas un nivel de planet worker ¿vale? al menos esto es lo que yo leo aquí ¿qué pasa? esto es lo que me está rayando y es el hecho de que si nosotros si yo por ejemplo cojo este que ya lo tengo a nivel 30 que es el nivel máximo de la clase del beast color ¿vale? o beast color como se llame si yo utilizo esta clase y consigo experiencia este personaje que es el mío subirá a nivel 78 esta clase no puede subir más pero esta clase o sea mi personaje en sí sí puede subir ¿qué pasa? que si el máximo es nivel 320 cuando yo llegue al final del nivel 320 me pregunto si yo tengo alguna clase que todavía no está al nivel 30 si podré subirla ¿vale? si podré seguir subiéndola si este si mi personaje en sí si mi personaje base lo tengo al máximo porque en los juegos de este estilo bueno en los MMORPG o MMORPG como es este ¿vale? cuando tú llegas a un nivel máximo de tu personaje ya no te deja subir más nada ¿vale? entonces las clases no sé si te dejará subir las clases que no tienen al nivel 30 ¿vale? de hecho van a meter más clases ¿vale? hay clases mixtas yo no tengo ninguna ¿vale? pero hay clases que 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 utilizan dos clases de mana por ejemplo esta utiliza rojo esta utiliza verde negro rojo azul y blanco ¿vale? todas estas clases son monocolor pero hay clases que son bicolor bien otra cosa perdón que quiero explicar es si no sabéis para que sirven estas cosas ¿vale? sumon x o o a ver o lifeline o un sumon ¿vale? todas estas piercing especial ability todas estas cosas las podéis encontrar ¿vale? aquí mirar glosario ¿vale? aquí os explican la mayoría o casi todas ¿vale? bueno si la mayoría de de habilidades especiales que tienen las cartas ¿vale? char en exilio refler retaliate regenerate exprof aquí podéis traducir ¿vale? lifeline ¿vale? aquí podéis traducir exactamente lo que lo que os pueden dar cada carta o sea que que está bastante bien otra cosa que han puesto nueva a ver ¿dónde está la mierda de la acera esta? ¿dónde está coño? estaba por aquí aquí coño esto de aquí os explicará ¿vale? el manasur overlock las diferentes cosas ¿vale? que también queráis como veis esto es un tutorial ¿vale? aquí os podrán explicar las diferentes cosas que no sepáis ¿vale? bien aparte de eso ¿qué más cosita? es que hay varias cosas que quiero explicaros pero como son tantas ah bien otra cosa esto de aquí esto de aquí todavía no está activo porque esto es se llama el project no el prophetic quill ¿vale? esto de aquí se llama el prophetic quill y estos puntos de aquí es para gastar aquí y sirve para conseguir encantamientos de mundo ¿qué son los encantamientos de mundo? pues en el broker hay unas pócimas ¿vale? que te dan mayor drop mayor no sé qué mayor no sé cuánto o sea y eso se pone en las misiones ¿vale? cuando vayamos a hacer misiones aquí abajo nos aparecerán creo que es en las misiones porque yo ya lo he visto ¿vale? o sea no estoy muy seguro pero creo que es en las misiones ¿vale? cuando vayamos a hacer una misión nos saldrá aquí ¿vale? tres huecos para poner los encantamientos ¿por qué no lo tengo yo activado todavía? porque esto es una puta gracia de los desarrolladores y es que ah vale espérate que tenemos aquí vamos a cambiarnos ¿vale? porque no quiero no quiero subir de nivel las clases que ya tengo a nivel 30 pues bien el atericore lo tenemos que tener al nivel 6 ¿vale? y yo lo tengo a nivel 5 ¿qué pasa a nivel 6? que cuesta mucho para subirlo a nivel 6 tenemos que tener esto subido ¿vale? arcane workshop y mana baul a nivel 5 los dos es mucho dinero pero mucho dinero así que cuando ya consigamos cuando consigamos toda la a ver ¿dónde está? aquí no este no es venalia esto es la tenchado cuando consigamos todos los stolen artifacts collected ¿vale? todos los artefactos estos nos darán 150.000 de oro estos 150.000 de oro los utilizaré para desbloquear ya la mierda esta porque aquí por lo visto solo me me dicen que solo puedo tener 9 de máximo ¿vale? como yo no puedo gastar nada cada día me van dando 3 y eso lo voy perdiendo y es una auténtica mierda bien otra cosa que voy a explicar es las las armaduras ¿vale? las armaduras que son bueno armaduras y artefactos que son una parte fundamental del juego fundamental ¿vale? bien aquí en loadout bueno esto lo voy a explicar ¿vale? esto lo voy a explicar en un mapa para que lo veáis mejor porque es una auténtica pasada vamos a meternos en tazen ¿vale? aquí vamos a ir aquí no a hedron cascada no aquí a hunter world ¿vale? el sitio donde yo dije que se podía se podía farmear muy rápido tanto oro como hechizos ¿vale? de hecho yo creo que ya he visto a un jugador o o ve mis vídeos o o me ha visto farmeando aquí ¿vale? pero yo yo sé que lo he visto jugando aquí se llama fantasía utopia desde aquí le mando un saludo ¿vale? cuando nos encontramos antes bueno hace un rato no sé cuando lo va vamos a ir a ver el vídeo ¿no? le estaba vamos le estaba vacilando ¿vale? bien le estaba vacilando porque le estaba farmeando en el sitio ese aquí aquí en la roca estaba farmeando y me puse al lado para vacilarle pero nada era una broma bien armaduras y artefactos ¿vale? mira aquí vienen ya eh a ver yo joder ¿por qué viene? ¿por qué venís para acá? bueno mirad ¿vale? yo cada vez que mato con mi golpe principal ¿vale? ¿veis que aparecen ¿veis que aparecen estos magos y zombies? vale ¿veis los zombies ¿no? ¿veis los zombies? ¿veis los magos? que aparecen solos ¿vale? aparecen solos ¿veis? tengo nueve nueve humanos y dos ¿vale? y dos zombies vale vamos a cambiar de mapa porque aquí aparecen muchos y no me dejan explicarla a ver en Gaboni aquí venga en Gaboni bien ahí me deja un pergamino atrás me cago en su puta madre bueno da igual da igual esto es por lo que digo que me gustaría que se dignasen por lo menos a poner una puta mascota de recogida de loot porque cuando vamos avanzando en una mazmorra en el mapa y demás se pierde mucho loot ¿vale? y mucho tiempo en rescatarlo ¿vale? o sea en coger ese loot me parece una auténtica basura el que no haya una puta mascota de loot bien como habéis visto han han spaneado magos y zombies ¿vale? sin yo hacer nada ¿y por qué es esto? pues porque aquí en equipamiento yo tengo aquí por ejemplo cada vez que yo mato con mi arma primaria que mi arma primaria es esta cada vez que yo mato a un enemigo aparece bueno hay una probabilidad de un 78% de que aparezca un humano ¿vale? durante 10 segundos eso quiere decir que cada vez que yo mate a un enemigo con mi arma principal aparecerá bueno tiene un 78% de probabilidades que de hecho se puede subir ¿vale? hasta ponerlo al 100% de que aparezca un un mago ¿vale? o sea un mago de esto un humano esto es la hostia ¿vale? pero ¿qué pasa? ¿por qué han aparecido zombies? porque cada vez que yo recojo un orbe de vida aparecen dos zombies ¿veis? aparecen dos zombies durante 15 segundos bien esto es solo el principio ¿vale? esto es solo el principio hay que hay que estar muy atentos a lo que poner cada vez ¿vale? pick up a head glove es recoger una esfera de vida ¿vale? pick up es recoger ¿vale? a head glove ¿qué más tengo por aquí? cuando yo utilizo bueno esto es un 100% ¿vale? porque lo tengo subido al 100% ¿vale? 100% de que aparezcan dos zombies aquí tengo un 95% de que aparezca un elemental 6-1 6-1 ¿eh? o sea que pega hostias como panes con gran velocidad durante 15 segundos cuando yo activo mi utilidad ¿cuál es la utilidad? la W ¿vale? si le damos a la W como veis aparece un elemental ¿vale? aparece el elemental durante 15 segundos esta hay que estar muy presente ¿vale? hay que tener muy presente de las armaduras porque yo tengo tres piezas que cada vez que hago algo me crean tokens ¿vale? los tokens son las criaturas que desaparecen con el tiempo ¿vale? una cosa son las invocaciones y otra cosa son los tokens los tokens desaparecen con el tiempo ¿qué pasa? que a mí me da igual que desaparezcan con el tiempo ¿por qué? porque yo mato tan rápido a a criaturas pequeñas ¿vale? que me genera continuamente tokens he llegado a tener un ejército brutalísimo de criaturas que aunque desaparecense con el tiempo da igual porque se van creando continuamente ¿vale? aquí tengo otra ¿vale? cuando yo suelto un hechizo cualquier hechizo creo un soldado blue soldier ¿vale? durante 20 segundos esta no la he probado todavía ¿vale? porque no he soltado ningún hechizo y ahora esta cuando yo estoy por debajo creo que es del 80% de mi máximo de vida tengo un 65% de crear dos lobos verdes durante 20 segundos ¿vale? no sé si es o sea no lo tengo traducido muy bien ¿vale? pero no sé si es que cuando yo estoy al 80% o cuando he perdido el 80% de vida ¿vale? pero crea otros dos lobos o sea que es una brutalidad vamos a ver yo tengo aquí un hechizo ¿no? lo soltamos eh no eh drag vale creo que drag es eh quitar vale yo creo que drag es eliminar la carta ¿vale? un segundo ¿vale? vamos a eliminarlo a ver eliminarlo vamos a estar más seguros ¿vale? si vale cuando yo descarto un hechizo cuando yo descarto un hechizo eh tengo la probabilidad de cuánto era vale de un 38% de crear un un soldado azul ¿vale? un un soldado ilusión o sea cuando yo descarto un hechizo ¿vale? ahora ¿qué más? para terminar para terminar ¿vale? los artefactos los artefactos vienen muy bien ¿vale? porque eh yo por ejemplo estoy usando cartas verdes y cartas rojas y esto me da más vida para las criaturas verdes más vida para las criaturas rojas y más potencia para los hechizos verdes este más potencia para las criaturas verdes y más vida para las criaturas verdes este lo mismo pero para las rojas este eh a ver cuando tú castes haz un encantamiento la combina la alta combinación de poder de tu criatura bajo tu control gana escudo ¿vale? y una pequeña resistencia y este cuando tú matas a una criatura enemiga ganas seis mil y pico de escudo eh número de enemigos criaturas con vamos en diez pedidistancia ¿no? vale esto es ganar escudo la importante la importante es esta de aquí ¿vale? draconic flute una legendaria vale tengo tengo muchos artefactos legendarios ¿vale? bueno muchos bastantes y esta es una auténtica pasada ¿vale? porque cuando yo casteo un hechizo gano una resistencia bajita durante 11 segundos ¿vale? y tengo una probabilidad de un 4% 4 parece poco 4 pero de crear un dragón 6-6 un token ¿vale? que desaparece durante 15 segundos ¿pero qué pasa? que si yo como veis tengo un montón de hechizos ¿vale? tengo un montón de hechizos por cada por cada maná que cueste el hechizo que yo voy a soltar me suma un 8% ¿vale? o sea que aquí sería un 24% más 4 ¿vale? sería un 28% de que me saliese contra más gaste en el hechizo más probabilidades tengo de que me salga el el dragón ¿vale? y es una auténtica pasada porque ahora veréis que el dragón sale cada 2 por 3 y es un 6-6 ¿vale? y de hecho cuando lo tenga más subido el dragón tardará más en desaparecer ¿vale? vamos a buscar por aquí enemigos vamos a recuperar maná porque no tengo maná a ver si hay por aquí enemigos ¿vale? mira aquí hay enemigos vamos a con un poquito de maná como veis estoy matando con mi arma principal y aparecen magos ¿veis? y no hace falta tener una un mazo ¿vale? no hace falta tener un mazo de muchas criaturas porque como veis yo genero criaturas simplemente con atacar vale ya tengo el maná al máximo ¿vale? coño vaya pedazo de hombre lobo un élite vale mira vamos a a gastar ¿vale? mira aquí está el dragón toma ¿eh? ya tenemos un dragón y a ver tened en cuenta que que el dragón este costaba no que el hechizo que el hechizo que he soltado cuesta dos de maná vale dos aquí suelto otro mira pues aparece otro dragón ¿vale? como veis genero tropas yo genero eh criaturas cada dos por tres mira aquí otro hechizo mira pues otro dragón como veis estoy generando criaturas cada dos por tres vale es una auténtica pasada y vamos a irnos de aquí ¿vale? porque voy a explicar una última cosita a ver voy a matar a estos ¿vale? para ver si me dan algún hechizo nuevo a ver aquí está el no bien hay un problema hay un problema con el piromancer a ver ah mira aquí está el de esto de maná o sea ¿qué coño es esto? hostias cuánto maná me ha dado ¿no? vale no me voy a meter ahí da igual venga vamos a meternos por aquí voy a explicar una última cosita ¿vale? para dejar el vídeo eh esta vez no voy a ¿cómo? a ver esta vez como veis se queda mucho loot atrás muchísimo loot porque las tropas que yo voy generando las tropas que yo voy generando se van dispersando ¿vale? o sea se van separando de mí para matar a los enemigos que entran en su rango ¿qué pasa? que que cuando mis tropas matan a los enemigos que yo no veo generan eh bueno hay muchos enemigos que generan drop ¿vale? esto es algo que hacen todos los enemigos que generan un drop pero como yo no veo ese drop cuando cae lo pierdo ¿vale? y se pierde mucho loot se pierde muchísimo loot por eso hago hincapié en que pongan una puta mascota o que eh eh prácticamente cuando cae el loot al suelo tú lo dropees ¿vale? que no se quede en el suelo sino que que lo cojas automáticamente eso es un fallo grandísimo que le veo a los juegos ¿vale? porque se pierde muchísimo loot bien lo último que quiero explicar es cuando no sepáis por ejemplo eh tened en cuenta que aquí eh librería ¿vale? no en librería no eh ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ah vale así aquí en loadout ¿vale? eh aquí por ejemplo eh equipamiento como veréis eh hay algunas de estos mira aquí por ejemplo cuando activo mi aquí cuando activo mi utilidad ¿vale? cuando activo eh utility eh utility potencia ¿vale? cuando veáis esto cuando veáis esto y no sepáis a ver eh activate your secundario ¿vale? activar tu secundaria cuando no sepáis qué significa esto de aquí cuando no sepáis qué tecla es es tan sencillo como iros a opciones a key bins y aquí os pone ¿vale? las habilidades por ejemplo la secundaria la habilidad secundaria es es la Q ¿vale? entonces si activamos la Q entonces eh será esto ¿vale? eh utility ability la W la W surge mode la E spark power la R ¿vale? o sea aquí podemos ver en qué en qué tecla tenemos nosotros nuestra habilidad secundaria nuestra utilidad nuestro spark power y demás ¿vale? entonces más o menos ya tendremos controlado eh qué tenemos que usar para activar esos buffos y ya está eh ha sido una explicación cortita bueno cortita unos 27 o 28 minutos pero es necesaria para entender el juego en sí ¿vale? porque muchas veces no sabemos para qué sirven las criaturas y tenemos criaturas bastante tochas o bastante buenas que no sabemos sacar el máximo partido y por último os voy a enseñar la cartita que yo decía en el vídeo anterior que era esta ¿vale? esta hace el efecto igual que este lo malo es que cuesta dos manas verdes más más XX incolor ¿vale? o sea aquí eh aquí podíamos invocar a un máximo de entre 10 y 11 goblins ahora voy a aplicar eso de entre 10 y 11 aquí solo podemos invocar a 5 ¿vale? a 5 lobos está bastante bien si queremos hacer un mazo que tenga sinergia con los lobos ¿vale? ¿qué es la sinergia? la sinergia es cuando una no cuando dos cartas o varias cartas se se bufean entre ellas ¿vale? por ejemplo yo tengo esta carta que hace sinergia con todas mis criaturas ¿por qué? porque esta carta lo que hace es que todas las criaturas bajo mi control ganan más 1 más 0 todas las criaturas pero también a los goblins si yo tengo goblins invocados le dan gran velocidad de ataque no gran velocidad de movimiento ¿vale? o sea se mueve mucho más rápido o sea todas las criaturas que yo tengo van a ganar más 1 más 0 y también los goblins aparte de ese más 1 más 0 van a ser más rápidas esa es la sinergia pues bien joder son tantas cosas las que tengo que explicar que a ver un descansito por favor que se me recete el cerebro ¿vale? bien pues tenemos que tener en cuenta las sinergias con todas las cartas ¿vale? yo ahora mismo me va bastante bien con el mazo que tengo porque porque como veis tengo muchísimos hechizos los hechizos me generan dragones ¿vale? después tengo también vida que aparte de curar también me generan dragones y tengo criaturas ¿vale? tengo criaturas suficientes para aparte de las que yo genero con los ataques con los con las mierdas que hago también tengo criaturas para para invocar ¿vale? o sea que que hay que tener en cuenta cada carta y lo que hace porque os podéis hacer mazos bastante tochísimos ¿vale? es cierto que llevo ya bastantes horas de juego sin recibir cartas nuevas ¿vale? no sé si lo han quitado si lo han nerfeado pero antes yo vamos yo juraría que por cada por cada misión que yo hacía me daban una carta nueva ¿vale? ya sea rara común es cierto que las comunes no no me suelen salir mucho ¿vale? las comunes las compro las compro en mi reino pero ha llegado un punto en que sale muy cara ¿vale? cada carta no común sale por 10.000 de oro 10.000 y aquí el oro es jodidamente difícil de conseguir es muy difícil de conseguir el oro así que no sé si lo han nerfeado o no pero intentaré traer más contenido del juego ¿vale? porque ese juego es que me encanta y van cambiando cositas ¿vale? van cambiando cositas y demás así que nada nos vemos en el siguiente gameplay por así decirlo ¿vale? porque esto no es un gameplay esto es una explicación pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en la próxima chao